Están dando palos Golpes, popetones Puños y empujones Allá en la Galera Teré Galera Teré Galera Teré Aquí dentro es otro mundo Porque no existe el derecho Te acusan cada segundo Si tú eres de pelo en pecho Yo vi pasar a Turquito Con la cara ensangrentada Y con la nariz partida Dicen que andaba Matías Camino a la enfermería Se llena la enfermería Galera Teré Galera Teré En la injusticia De la justicia Es el martirio Del ser humano Es corrección Lo que necesitan Y lo atropellían De palo en mano Allá en la Galera Teré Galera Teré Galera Teré Están dando palos Están dando palos Golpes, popetones Puños y empujones Allá en la Galera Teré Galera Teré Galera Teré Puños, popetones Palos Allá en la Galera Teré Que se ha formado un revolucos A buena te lo digo Allá en la Galera Teré Puños, popetones Palos Allá en la Galera Teré Dicen que vieron a Turquito Ahí botando sangre Por lo que ella suele Puños, popetones Palos Allá en la Galera Teré Y ahí llevan al pobre Matías Eh, camina la enfermería Puños, popetones Allá en la Galera Teré Y dicen que cortaron al negro Oye, no saben con qué Puños, popetones Allá en la Galera Teré Puños, popetones Allá en la Galera Teré Bueno Nelson, tocan un solito ahí a mi gente de Guavate, el Limón, el Oso Blanco y Bayamón Pa' que se pongan a gozar de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!